La 10. La 11. La 11. ¡Clicbusters! 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 ¡Estamos listos para creerte! Una ola de robos sacude los bancos de toda la ciudad. De la noche a la mañana aparecen vacíos, sin explicación alguna, y sin rastro de cortejeo. Sin duda estamos delante de un grupo criminal muy inteligente y muy peligroso. El cuerpo de policía de Nuevaquilla... ¡Hola! ¿Cómo ha ido? Lo mismo de siempre. Abuelitas en apuros... Niños que no pueden dormir... ...y algún que otro contacto físico. A este paso tendremos que cerrar el negocio por aburrimiento. Última hora, en directo. Conectamos con el robo del Banco Central de Nueva Click. Según nos informan, no hay rehenes. Los cuerpos de seguridad entrarán para capturar a los ladrones. Todo apunta a que es un caso más que se suma a la oleada de robos en la ciudad de Nueva Click. ¡Aquí van a llamar! ¡Tenemos uno! ¡O más de uno! ¡Click Busters! ¡Click Busters! ¡Click Busters! ¡Vamos, Click Busters! ¡Click Busters! ¡Vamos! ¡Hola, ciudad de Nueva Click! Por allí. No podremos abrirlo de cualquier manera. ¡Ay! Está bloqueada. Muy bien, Moquete. Haz tu trabajo. ¡Oh, vamos! Tú te has comido casi toda la pizza. ¡Vamos, Moquete! Si entras ahí y conseguimos atrapar a lo que haya ahí dentro, tendremos de sobra para comprarte una pizzería entera. Sulfuro de metil. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Me pica la nariz Esto... Vamos a necesitar refuerzos ¡Listo por aquí! ¡Preparado! ¡Dale caña! ¡Aparado! Por el bien de la ciudad de Nueva Click ¡Os necesitamos! Dicen que los hombres muertos no cuentan Pero esta noche vamos a tener mucho oro que contar Parece que tenemos actividad paranormal sobre el puente En dirección al centro financiero Va a ser una noche movidita ¡Qué extraño! ¡Deberían estar aquí mismos! Estamos presenciando un enfrentamiento paranormal Frente al centro financiero de Nueva Click Según nos informan historiadores Se trataría del espíritu del Capitán Clickenzo Famoso por derrotar a varios piratas durante su vida ¿Los derrotará también muertos? ¡No, no disparéis! No queremos reportera frita Capitán, a las armas Y eso es todo Tv y Play Noticias Nueva Click Separemonos Tres Dos Uno ¡A la horca! ¡No, no disparéis! Un momento, un momento, disculpen. ¿Dónde está todo el oro que falta? La banda criminal de Alclicone ha quedado desarticulada esta mañana. Según los expertos Clickbusters, utilizaron un antiguo amuleto pirata para invocar a Baby Click. Una vez más, los Clickbusters salvan la ciudad de Nueva Click. Clickbusters 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 ee Gracias por ver el video.